Uno aquí. Guarda ese ahí. Coño, me ha disparado un seto Lo has dado, lo has dado, ¿no? Sí, 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 lo he matado, lo he matado, pero me está disparando el seto No lo había visto Sí, le he visto yo el fogonazo Voy a aguantar un poco aquí hasta que pueda tener opi Voy a intentar acercarme a la casa a ver si podemos subir Ya me ha tirado, a la izquierda Ya vino, ya vino la gran puta Cargo el camión de suministro, si te lo llevo a algún lado, las cajas Ahora mismo estamos aquí en mitad del fregado, ahora mismo no Ok, pues voy a repartir cajas por los distintos puntos Sí Cuando tengas opi, sal A ver si puedo subir el opi, ya tengo para opi, tenéis opi ya Un par de muertos en esa trinchera Opi caliente, cuidado ya, ¿no? Opi, 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 opi Estaba muerto, ¿eh? No podemos marcar No puedo tirarle piñas, tío Vengo de piñas, tiro de piñas Tienes uno de abajo Me ha matado Subía yo, tenía uno de abajo Intenté tirar piñas al opi Pero pega las texturas de la casa Y se caen por todos los lados, tío No, 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 imposible Me va, aún no le da gazo últimamente, tío, no sé qué me pasa Me da la puta Quiero que me cae por aquí Ver, enemigo Hay que dar Si, hay que dar Exacta Ay, es garnipo ya cree Le he creado Vale No, eh, eh, he opi Opi por aquí que de dor marcado esta era opi, fuera que lagazo mi net en el juego todos muertos bueno que te estaba apuntando rico a la izquierda de arriba de los lentos de arriba de los lentos me metió un par en el recinto yo por allí tengo un opi delante opis fuera otro, otro, tres opis fuera ole hitman jajaja ahora cuando pillas un lápiz por ahí el gary me queda mirando al gary esta en la esquina de abajo abajo, abajo de todo a puta madre me acaban de tupar gary consideración no, no, más abajo, más abajo en la esquina esta en la esquinita donde la vallita con el seto a la otra de la trinchera salgo en el opi como ingeniero con la satchel opi marca destruido un opi de ellos este de las copetas no se puede este de las copetas aquí va uno estaban entre nosotros estos dos tíos si, he matado, he destruido yo su opi pues gente ahí la marca que he puesto el oficial ahora mismo hay uno perfectamente ahí para pelearle con un ATM ahí está rico, rico, rico si de izquierda, ahí muerto que salió opi buena, buena no iba a dejar que tocaran a mi rico no, no, no estaba controlado vale el gary estaba estaba allí no se si no, puedo marcarlo bien no te repito la marca correcta porque lo estoy poniendo un poco a ojo vale, vale bueno lo marco un poco así a bulto eh, no está lo ha quitado no está el gary eh no está no, no lo vi yo voy a mirar por aquí la esquina del mapa a ver si por aquí pusieron un garrison que seguramente lo usarán para atacar si lo pusieron y habría que chequear la casa esta que hay por aquí por observación no, no no, no no no, no 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 claro que hora se ha parado un camión ahí en el pin eh de tropas se han bajado lástima si me lo... es el pin exacto? , si se ve en la carretera esta parado en la carretera por lo menos puntos te haces ponlo en el camión si te lo cargas a la m.g Voy por el flanco Aquí hay otro camión de suministro Aquí justo es rico a tu dinero Ah, es verdad, camión de suplice aquí Vale Marcado como lo ligero Voy para allá Me hacía que te disparaba arriba Garry ¡Hostia! Garry mi cadáver y queda uno vivo Vale, vale, vale Marcado Perse Camión de suministro con Sanchel ¿Dónde? ¿Suministro? ¿Dónde? No, es de ellos Sí, sí, pero ¿dónde? Que le puede dar Nada, déjalo, que ya está, que lleva la Sanchel No, pero me han salido del Garry 5, tío Si mate a 4, más el que te mató, Evers Vale, tenemos los pies actualizados para ir para allá Vale, porque hay un MMS a la izquierda que no me están pidiendo salir Me quedé sin balas para el último, tío No, pues Ah, yo he tenido Yo supuso que habría algo por ahí El Zafan solo tiene el Garry, eh, porque al oficial lo mate cuando iba a poner el OPI Ahí todavía me está disparando el Segarry, jeje, que bueno Están por ahí ¿He tirado nada más? He tirado 3 piñas y ha salido un trozo de gente ¡Queda, queda una, queda una, queda una! ¡Rica! ¡Ay, Dios mío! ¡Rica, hay uno de izquierda! ¡Rica, tumbado! ¡A uno de izquierda tumbado, Rica! ¡Eran 3! ¡Oh! ¿Pero de dónde han salido esos 3, tío? ¡Mate a uno! Estaba uno tumbado al lado de ellos Cuando lo iba a matar, me ha salido uno y me ha matado Bueno, he quitado el Garry A un buen tovario de ahí Ya puede quitar la marca Eso es OPI fuera al lado del Garry, madre mía ¡Qué buena, qué buena! Lo ponen ahí al lado, bueno, en fin ¡Qué estropicio! Si es que antes lo maté cuando mató a Evers, el tío era oficial Y fue a poner el OPI y lo pillé con el reloj en la mano Yo hubiera cogido, lo hubiera esperado que lo pusiera Ya, pero ahí no sabía cuantos eran Entonces, como no los veía A ver, ajo, le pego el tiré ¿Qué es la marca de observación? Estoy mirando por si acaso en esa esquina Ah, vale, vale, ok Ahora se ha actualizado el OPI OPI actualizado He tocado un tío ahí, eh No, está muerto, solo está herido Salió por él Ah, bueno, me vas con el AMG, entonces Sí, no, no, un poco lotería, pero Sí Deja el suministro de amiga Gary Vale, lo marco Marcado Determinado Qué buena Vamos, ahora lo quito Estáis volviendo, loco, con las marcas Nada, nada, me veo La está marcando de puta madre, tío Si la quitas, la quitas Si no, está marcado, claro Tú lo estás de puta Entran por ahí Muy lejos, pero van hacia ahí, creo Están metidos en la ruina que hay entre nosotros y Gil No voy a actualizar el OPI Mierda, me ha tirado el bombín a mí, me cago en Satanás Un minuto de entrada, tío, con el bombín, no me jodas La planta no está llena Tengo un OPI, OPI fuera Ahí tengo que ir, tengo buena tarda Venga, hasta luego. Tengo uno pi... Por aquí por el pin ahí salen varios. No, pin. Vale, viene blindado en mi pin. No, pin. Lo marco como tanque. Es un mediano. Y está ahí parado. El carry aquí lo está quitando un compañero. Eliminado. Madre, no sé yo si te va para meter las HL. Te van a freír. Bueno, mala suerte. No te ha dado. No. Joder, pues te ha explotado en la cara. Ah. Ese sí está dado. Eh, eh... Sí, pero ese ha sido a conciencia. Ha sido. Ha sido idea. Es un misilazo. Eso ha sido idea. Voy a actualizar el OTI. No salgáis ahí. Me piro hacia el norte y ahora lo tomo a cambio. Estoy moviendo. ¿Dónde? Ah, vale, lo veo, lo veo. Gary, Gary en pin. No lo haya visto, tío. Y eso que mata un pavo ahí. Voy. ¿El corpecito está ahí? Está marcado. Vale, lo tengo. Han salido tres muertos. Qué buena. Gary eliminado. Bien. O sea, he matado un pavo ahí. No me he dado cuenta que era un Gary, tío. Y me dice otro. ¿Tienes el Gary delante, tío? Se mata un pavo ahí, tío. Hostia. No lo haya visto. Carre aquí. ¿Tienes el Gary, fuera? Pues detrás de ella está. No, creo que tiene un semiruga, ¿eh? Te lo voy a confirmar. Ah, no. Me han matado. No te lo puedo confirmar. Sí, al lado mío. A mi derecha justo. Está el semiruga. Andá, Gaby. Lo estoy escuchando. Y montan Gary en mi cuerpo. Lo acaban de montar. Y otro opi. Ala, todo encima mía. Está en norte del búnker. Está esto, más caliente. Muerta la mejilla. Al entrar por aquí de ahí. Alguien estaba tocando a los huevos. Está muerto. Voy a salir en defensa a echar una mano. Los demás se los dejo los pies allí. Joder, han de montar Gary en defensa. Bueno, es algo ahí. El opi os lo dejo allí para los que estéis allí en ataque. ¿Dónde, coño? Está por aquí arriba, creo. Sí, confirmo. Ha tirado piña. Ha batido. Te lo confirmo yo también. Ha se lo dividido. Sí que está ahí, sí. Estaba en el búnker ese de los cojones. ¿Me mató a mí? Sí, arriba. Lo habéis matado. Nos ha metido un herce o algo, ¿eh? Le doy su presión. ¿Hay un tanque estático allí? Sigue. Buah, sí. Me ha hecho picadillo. Si cambias el opi y voy para allí, ¿eh? A defensa. Estoy un montón. Venga, pues lo pongo. Sí, sí. Mejor cambiar ese acuera. Hay mucho lío aquí. Han debido a tirar un aire que he dado algo al colado. Sí, hostia, eso está blado. Vamos para allá. Ese tanque estático es su HQ. Estamos cayendo. Me caguea el 3 aquí dentro. Ahí me han tomado el surf. Este tanque es motor de tanque junk. Los han tirado bengala. Tenemos tanque en la zona. A ver, siguen viniendo por el sur del opi. Buah, tengo el tanque aquí encima, ¿eh? Está encima del opi. Si se queda, a ver si se queda ahí y me da tiempo a salir con la satchel. Opi enemigo en pin. Voy por el tubo. Se ve desde el opi nuestro. Pista de cara, ¿eh? Tienes que darle la vuelta. Mierda, tío. Viene hacia el opi director, cabrón. No, está paseándose por ahí. No, no es que venga directo a Lopi, pero es que está delante del cabrón. No me veis, me pasa. Está pasando. Me mata el cabrón, ¿eh? Habrá quitado. Habrá quitado. Voy, voy, voy. Lo voy a utilizar ahora mismo. Ahí yo iba. Ya. O pie arriba. Uno de ahí para el otro. Ojo que estamos prendiendo el siguiente punto, bueno hay gente allí. El Garrison que hay en primero, en 8F, le queda en 14 segundos, lo vemos ahí todos ahí. ¡Ojo, Garrison! He comido la puta mierda esa del... Se me ha movido la pira. He comido la puta mierda. Estoy bien por la carretera. Ojo, voy a levantar OPI, lo mismo es un poco salvaje, pero vamos a ver qué pasa. Vale, tenéis OPI. No. 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 Hola, buenas. Buenas. El Lopis está comprometido, cuidado. Chita, me ha ido el punto de enemigo. Está ahí. Calentito, calentito. ¡Mierda! Eh, no tengo. Tengo... En el búnker, en el búnker, chiquitito. Colóquete, colóquete aquí. Colóquete aquí, colóquete la ventana, ya, ya, ya. Y vienen todos por aquí enfrente. En el humo vienen todos. Lopi, Lopi. He matado tres ahí, delante de Lopi. Hostia, eso está mal. Dale caña al humo, dale caña al humo. Ya salgo. Han colocado algo por aquí atrás. Hostia. Hostia. Ha dado según se le ha ido de Lopi. Aquí, aquí. Dale, dale caña, quémalos, quémalos. Sigue, dispara a través de los matorrales en el humo. Los han enviado muy severos. Voy a intentar de salir de Lopi y llevármelo un poco más al norte. Buena, 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 buena. Aquí tienen un camión, por si los quieres. No, nada, nada. Ah, bien visto. Garrison, Garrison enmarca. No, nada. Recargando. Salgo en F6. Al lado del camión que hay aquí, hay un Garrison. Justamente ahí. Voy. Voy a F6 también. Quédate con ese Garrison, que no salga. Copy. Un Cientic. Voy a ir arriba a las casas. Van a entrar por ahí. Van a entrar por ahí. Van a entrar por ahí. Van a entrar por la carga. Por ahí, tanque ligero. Debe estar por ahí atrás ya. O pues no sé. Vale. Bueno, voy a montar Lopi aquí entonces. Suena, suena el liger aquí. Va a cruzar a la mía. No, está limpia Lopi o ligero de los cojones. Lo ha quitado. Lo ha quitado, le ha quitado Lopi. No, le espaljamos en seco el ataque Lo han hecho bien los cabrones Si, si He intentado meterle ese golpe al sur Actuar un poco el frente Que va más gente por el norte El lope aquí En la ruina Esto no está nada más Si, ahí he intentado Es donde me ha pasado el ligero por encima Si, marca ahí el ligero Me lo cepillo Ah, está el panter por ahí El ligero me parece que está ya caput Si, si, está caput Si, el ligero ya está fuera de combate Vehículo aquí, vehículo aquí Pero gente ahí alrededor Vehículo allí Sabes dónde está el Gary Venían por detrás los cabrones Si, si, me han matado a mí Nada más salir Esto vaya a volver el Gary Está bien Eh, cómo va la defensa No sé si se salió Voy a salir antes Voy a salir un vistazo Voy a echar un vistazo Voy a echar un vistazo El defensa Se defiende de momento, eh Enliza Bueno, está enliza El Gary por detrás Aquí tienen que tener uno Aquí tienen que tener uno, pichi Ahí tienen que haber uno, pichi Te das la vuelta que lo van a quitar Y es uno atrás, ¿eh? Y veo, hostia, me ha matado Me voy a poner... Ya agarrele Mierda Me lo he disparado ahí Me lo he disparado ahí Tienen que tener algo aquí, tráeme cagado Les he cortado todos los refuerzos, les he cortado una avalanche de refuerzos, voy a ver si encuentro... Garry, 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 Garry ¡Garry! ¡Aquí! ¡Vale! ¡Garry! 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 Distanteando el Arty... joder... la nuestra... no me jodas... Tiene que ser un airhead... eh... detrás del punto... eh... no, es un suministro, lo vi... Seguro... era un paracaídas flaco, eh... Sí, sí, sí... Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí... Tienen que tener algo aquí, tráeme cagado... Les he cortado todos los refuerzos, les he cortado una avalanche de refuerzos, voy a... voy a ver si encuentro... ¡Garry, Garry, 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 Garry! ¡Garry! ¡Aquí! Vale, hasta los barcos... ¡Garry en eso! Distanteando el Arty... joder... la nuestra... no me jodas... Que más me va el servidor este, ¿no, tío? Un lagarto... Yo creo que son todos, eh... los de la comunidad van todos igual de mal... ¡Ey! O sea, apoyo no tenemos, ¿verdad? A ver... No, pero... joder... justo acabo de salir... Vale, vale, vale... Vale, vale, tranquilo... Me lo puedo poner yo si queréis, eh... Pues si, ya es nada, es un minuto... Porque... estoy esperando a ver si otra... Escuadra lo pone, pero no... Si, se te veía muy gastando... Un minuto... Vale, vale... ¿Alguien se lo pone o... o me... o hago readyplay? Tiene pinta de readyplay... Vale, voy... ¡Gracias, eh, chavales! Si os quiere... Jajajaja... Otro satiema, ¿eh? Ya, ya... Me tenéis que querer... No, perdón... No, perdón... Rico, está haciendo lo que yo iba a hacer... Hay que amarrar esa... esa línea de árbol, ¿eh? Pero no veo a nadie, tío... Veniendo ahí... A no ser que hayan limpiado... Venían todos de ahí... Vi a uno en la carretera principal... Pero... Lo maté... Ya no sé dónde está... Vale, ¿dónde salgo con... Con el... Support? Si, en el LOPI, en el LOPI, perdona... En el LOPI... Y vamos para... Que de hecho el garris de defensa... Está... Por delante del punto... Eso dura un minuto y medio, ¿eh? Me han tirado, eh... A mí ahora mismo del sur... De... De... De D8... Más o menos... De D8... De D8... Estoy aquí contigo, oficial... Venga... Pues... Vamos a... A ver aquí... No sé si me va a dar... En el poblado que hay a tu derecha... Hay gente... Si... O sea, a tu derecha... A tu izquierda... Perdón... Vale... Actualizo el LOPI... Uy... Desde la iglesia tengo... Buena línea de visión... Pero no... Nada, ¿eh? Por allí... Por allí... Pero vamos... Aquí detrás... Aquí detrás... Por ahí detrás... Por ahí detrás... Y por... Y por aquí... Por el canal... ... Y por aquí... ¡Eso! ¡Vamos! 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 Vienen por aquí detrás, chicos, hay que limpiar esa zona, por favor Sí, sí, sí Estoy cubriendo que no avancen, ¿vale? Desde la iglesia Allí hay un tío Uy, aquí, aquí, hotel Bien, bien, mona limpiecita esa, ¿eh? Qué malo Aquí hay dos, tres, aquí hay dos, tres, sí Es a Rockaday Eh, si pones un OP por allí Sí, voy, pero actualizo ahora mismo Dile al comentante cuando pueda que hace falta montar un par de Gary Por lo menos uno en 8D Ok Gracias por el OP El Gary de defensa, el que está avanzado, está comprometido, ¿eh? Pide que pare el Arty Ya está Yliza o perdiendo Yliza Encontré su OP Lo destruye Bueno Oh, mierda Me mataron Hostia, tío Dos gotas de agua Pues gente, por aquí ya están llegando Aquí tengo OP, Gary, algo de lo que tengo por ahí Oh, un camión Coño, Gary, 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 Gary Gary, Gary, aquí Gary fuera de la del OP Puerto el piloto Puerto el conductor, camión de subinistro bien marcado También de suministro en nosotros Hostia, me han pegado un tirazo Vale Había otro Me cago en su puta madre ¿Dónde estaba, Héctor, el tío? Vale, ya está Sí, sí Había dos, había dos Yo he matado a uno No, 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 falta el otro Falta el primero No, si dos y él ha matado a uno Nosotros a otro He matado a uno Yo he matado a uno Ah, vale, pues entonces sí Ah, está en el sitio ese de delante, tío No lo vi tarde Amión con satchel OP rojo otra vez Me lo ha cargado Voy para allá, gente Mierda Tío, qué rabia me da cuando se quedan cogidos con los muros, joder Ya, ya, ya Ahí te tengo algo rico, seguro Oye, no me queda munición Me cago en la puta, bueno Lo he agregado Lo he matado Se limpió ese Garry que estaba suyo de ataque Voy yo ahora al último punto que has marcado Tenía un tío a mi derecha, no sé quién va corriendo conmigo Por aquí 164 hacia aquí En esa, más allá, eh, ha caído algo, un airhead o suministros o algo de ellos Cuidado, ¿eh? Cuidado por aquí hay algo No caes ni dentro de la colina, estoy fuera y me pega, tío Te lo voy a decir otra vez Dile que me metas justo en el punto, para que no salga Joder, no soy, tío Voy a esperar por aquí 30 segundos para poner su nopi aquí, al sur Es que no sé cuántas veces me ha matado ya con la policía alquilería, el pavo esto Vale, dos segundos, tenis opi, voy a intentarlo ahora desde el sur ¿Alguien tiene suministros explosivos? Pero me han matado, increíble como me han matado Pien, ¿sabes lo que pasa de estar en un set sin moverme apuntando y un tío delante mía Me sale directamente de cuna Thompson y me da en las cholas, tío Pero, o sea, salir y dispararme, justo donde estoy O sea, no se queda parando, buscando, esas son las cosas que me cabrán Tengo el lopi rojo ya Vale, ya va, tal del lopi Y el tío que sigue, eh, cabezonante a la puta artillería Te lo he dicho ya, tío Si, 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 encima le contesta que no le digamos como usar la artillería Espera, que te lo digo, para ver Tengo el garrie Que yo sepa los que usan artillería o que usan una aplicación de mierda del móvil Yo la uso Ya, me han aparecido, me han aparecido, quito el garrie Y va de puta madre, macho Ya, ya, eh, la guarda Que muy fácil La artillería, en verdad, es fácil de usar, eh Si, pero si la usas más, te cargas al que sabe entrar en los puntos Obvio, obvio, obvio Pero, tío, está en los cojones de que me mate la artillería porque no sabe usarla He quitado el garrie y he matado a todos tíos que han salido Eh, yo me mate a cuatro bloques saliendo, eh Que estaba detrás de mí Hombre, a todos no los mate, me quedé sin balas Venga, venga, de Everest Muy bien, muy bien Coño, por detrás de Lopi yo también disparo Somos un dúo, somos un dúo Ahora sí lo está haciendo bien la artillería Sí, cuando no dispara, ¿no? Mate a quien no disparaba, Lopi, eh Porque si yo entro a un punto y tengo que esquivar los tiros de la artillería, a los pavos Quitar el garrie, a ver, no me jodas, tío Rico, 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 ya sabemos que estás bolido Mira, Lopi fuera ¿Me has quitado Lopi? He quitado Lopi, sí Sí, ese ahí, justo ahí, no me ha conocido ahora Vamos, vamos ¿Cómo que lucido? No entiendo tampoco ¿Tendrán un garrie dentro o qué? Pero a ver cómo me disparas desde la pared, hermano Lopi fuera ¿Dentro algún? Uh ¿Dentro algún? ¿Qué? Están como detrás del búnker Ahí por donde anda Rico Ah, del norte, viene nada del norte Malditos roedores Sí, pero ahora que está cayendo la artillería Por donde yo El tanque sigue en pie, espera Voy a arreglarlos ¿Qué coñones? Si somos capaces ya 76 en pie Yay, chavales Ey, ¿qué pasa? No os contáis Estamos en el 3 En el 3 Alemán Voy a entrar ¿Qué han 13? Recursos allí, recursos allí Sí Sí, hay un montón de garrie por ahí Allí, ahí Enfrente, enfrente Enfrente tuya El de artillería subnormal Sí, sí, total Mira que lo he intentado defender Pero no hay un... Si es que en este punto Si no deja de tirar No lo podemos tomar Nunca vale Te tienes que meter ahí He quitado el opi En el mismo sitio que antes, tío Aquí Lo he vuelto a poner en el mismo sitio Opi rojo Está justo detrás del opi Venga sin bala Lo han quitado Yo no sé por qué hacerse un bocadillo Se está enfadando el de la artillería Salgo en el HQ y le meto dos tiros, eh Sí, sí Lo estaba diciendo yo también Que a mí no me importa Sí, sí, no Pues le está diciendo que no le digamos cómo jugar con la artillería Cerca la gente y dice Chico, tranquilo, tal Que estoy muy tranquilo Pero no porque están de los cojones Es nivel 152 Eh, ahí gente Nivel 200 no sabe jugar a esto aún Así que Sí que sí No te digo que no Pero hombre Con 150 Un reloj roto también puede ser Rolex Joder Tiene vuestro ese patado, eh Eh, lo del reloj me ha bolido antes Ya la tela tenía guardada Vale, pues estamos en paz Vamos, que nos ha echado con la artillería Para que él ahora siga disparando y haciendo puntos Eso será, eso sí Es lo que ha hecho Echarnos él Al final es el que nos echa del punto Y él ahora sigue tirando en colina Para hacer puntitos Bueno Al final nos Al final va a ganar la partida él Porque nos tiene ahí en liza Lleva lo mismo puntos que yo Y él tira artillería, eh Parra huevos No dejo más Hostia, que bazocaza nos acaba de quitar el Gary, eh No veo al tío Miren por detrás lo mejor He matado a dos aquí detrás, tío Ok, marca, Gary, marca Hay que ayudar al tío Que me ha jodido Márcame el Gary, está justo aquí Ahí Lo estoy bien, Mark Allí están apareciendo, chicos En mi pin Detrás tuya ¿Quién tiene? José, date la vuelta Hay una detrás tuya, eh Está justo ahí Píntame, Gary Aquí rojo, aquí rojo Sector, sector Aquí tiene que ir Por ahí Te ha matado, ¿no? No, 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 no Oficial, marca Gary, aquí No le veía, tío He estado tumbado con una vaca El cabrón He puesto minas A ver si he pisao una Pues no No he pisao la mina Me he comido la puta mina, tío Dios En el Gary Me tira de cabeza No rayas, no rayas Voy a salir en HQ Voy a coger un camión Pinta, pinta Pintamelo porque el Gary Lo tenemos aquí al lado, eh Está un... Habría que defender bien ya por lo que queda, ¿no? Sí Tampoco Se puede girar la trama Y se lo tiró Hasta varios que vienen de ahí Sí, en vez que ha quedado tres más Han ponido los pies aquí que ya me estaban disparando Ya llegan Oh, por el MIPIN llegan ya montones Vale, atacadero Hay una escuadra de reconocimiento en nuestra base No lo voy a matar para que dé por culo al de la artillería Que os lo ayudaba Hasta aquí Estos tienen que estar volcados en el ataque De volver a estar en cinco minutos De un tío delante de la trinchera Me ha pillado Curándome Actualizo, Lopi Cuatro minutos, seis, poco más Cuatro minutos, seis, poco más Buah, hay uno que ha quitado el Gary con el bazooka Vamos, Lopi Sí, que han tirado un bombardeo en el punto En mi cuerpo, chicos, en mi cuerpo En mi cuerpo hay como dos escuadras Están viniendo por el noroeste No han quitado el Gary también Ya no pone Gary nadie Solo está el del punto Por E6 están viniendo, chicos Buah, hay uno encima del Lopi Muerto, 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 muerto Lo que a falta de cuatro minutos Que esté todo La H, la D y la A Todos ahí tirados Hacia la playa Oficial, dile que vengan a defender Porque vienen por noroeste Claro es Nos están cogiendo la espalda Opi rojo otra vez Si, me han bajado A Jax le gustaba Aquí está lo que... Vale, vale, vale Ya, ya Empezamos Muchazos ahí Hay muchos, hay muchos aquí Qué mal, me va hasta mierda, colega, tío De verdad, qué altura tengo La conexión o el servidor No tengo ni puta idea Vale, vale A mí me pasa que muchas veces Se me queda congelada la imagen Sí, las últimas actualizaciones Han sido una mierda, tío Oigo tanque Cuidado rico Vete, vete, vete Que viene, que viene Igar, Igar Está plagado esto Chicos, está lisa esto Decidlo por ahí Yo no voy a dar la tiempo Ya, chaval No sé cuánto doy Esa calgarri Se para el tiempo Se para el tiempo Esa calgarri con el tanque Todos los tíos ahí Yo no sé cómo tiene esa suerte, tío Yo voy y me matan a mí De a tomar por culo siempre, tío De no, de ningún sitio ¡Pum! Pues es que me han dado pari Y el resto me han disparado Pero no me han dado Es que hay que venir a defender, eh No, no, no No, ya es GG No, han empezado tarde Sí, aquí hay Hay que capturar Es más, la captura nuestra Más rápida Nos hemos ganado la cerveza ya, eh Madre mía Pues ahora, muy bien, está De haber dado la vuelta al marcado Como los casos Pues GG, muy buena Madre mía Muy buena, sí, señor ¡Pum! No cantáis victoria, no cantáis victoria Cuidado No, 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 no hay prórroga aquí Hoy fiesta con el Führer Tito Adolfo Hombre, el Führer Tanque, tanque, tanque Mi marca Nada, nada Que se lo piden Está al lado del punto Coño En mi marca Sigue Creo que eso lo ha capturado Nosotros Ché Vamos, vamos Sí, para irnos ahí con cuatro puntitos Muy bien Venga ahí, buena partida Ana, Ana, Ana Que buena Me ha quedado 99, tío, de verdad, colegas Puta madre, tío Me ha quedado 99, colegas Yo 96, creo que han sido 96 Pero he quitado 10 zopis y 6 garris, chaval De locos